Muy buenas a todos, amigos de Letters Dreamers, bienvenidos a este especial de Letters, y bueno pues vamos a haceros esta sección nueva que nos acabamos de inventar, como quien dice, y es Letters en 5 minutos, cada vez que termine la conferencia, bueno, ayer terminaron tarde, así que la hacemos hoy, pero bueno, vamos a resumir un poquito lo que nos parecieron en 5 minutitos y dar las 4 puntualizaciones que creemos que deberían haber tenido, y bueno pues empezamos con la primera que hubo ayer, que fue EA, a las 10 de la noche, y bueno, toquen el de EA. Yo sacaré emoticonos, vale, y un poco de esto por abajo, pero gana esto, más que a cota que otra cosa, completamente de acuerdo, o sea, es que, salió todo lo que sabíamos que iba a salir, pero salió muy descafeinado, muy poco, demasiado poco, pero poquísimo, en Gameplay 2, estuvo ahí, en los juegos de, que eso es lo que nos interesaba casi, en los juegos de Star Wars, 2 segundos por juego, más o menos, de gameplay, sí, vimos ahí a mucha gente, dibujar, pero ya está. Sí, o sea, las oficinas muy chulas, las oficinas chulísimas, o sea, tiene que dar gusto trabajar en un sitio así, pero, quiero ver el juego, no quiero ver tus oficinas. A mí a mí a mí siempre le ha gustado mucho lo de enseñar los desarrollos y tal, en el E3, mira, que le gusta, en el E3, sí, sí, está genial. Yo que sé, algo más que 15 segundos de algo estaría bien, o sea, de gameplay, me mola que me enseñes, oye, mira, el equipo está trabajando en esto, tal, 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 pero yo que sé, un par de minutos, un gameplay un pelín más avanzado, una fecha de algo. Que hablen del juego, es que tampoco hicieron nada del juego, ¿sabes? ¿Cómo va a ser el juego? Claro. En 2018 lo veis, tal vez. Efectivamente, igual, no sé, igual en el E3 del año que viene ponen más, allá por cojones, ya, o les echan a patadas de ahí. Es que, joder, tenían sin conocimiento de estudios ahí. Sí, fue una oficina bastante corta, en realidad, duró una hora solo, yo esperaba mucho más. A mí se me hizo larga, hubo ratos que se me hacía larga. No fue muy entretenida, la verdad, aunque hubo, no sé, hubo cosas que faltaron, que al menos pensábamos que estaban bastante claras, y no, como en E4Speed, por ejemplo, ni se vio nada. Nada, este año no hay E4Speed. Nada, nada. Pero tenemos un Battlefield 1, que saca pintazas. Lo más tocho de la conferencia. Sí, lo mejor de la... Me atrevería a decir que lo único que fue como pa'lante. Y lo que nos cortaron de YouTube fue el gameplay de después. Sí. Que encima hubo que verlo fuera, y todo. Con el nudo, y demás, y el hackathon este, y demás. Sí, joder. Lo recortaron en eso. Bueno, me encantó lo que se vio Battlefield. Ya no lo bien que se veía, sino... La batalla esa de 64, con aviones por ahí, las tanquetas esas, bombardeando, cepelines... Sí, sí, sí. Puede ser grandioso eso. Puede estar muy bien. La verdad que los shooters que se vieron fue lo mejor. Battlefield 1. A ver qué tal el Infinity Warfare este, la de Sony, pero a mí lo tiene difícil para gustarme más, de momento. Es por la meditación. Probablemente sí, probablemente sí. Estoy tan cansado de guerras futuristas. Y luego tenemos FIFA. Bueno, salió el típico Madden, ¿vale? Y todo este rollo que sale siempre. Muy poquito, además. Me sorprendió que salió, nada, dos pinceladas del Madden. Nada, no salió. Apenas 20 minutos de chapa. Da bastante más la chapa con eso. Y nada, bueno, el FIFA, guay. Presentaron el, bueno, con el motor nuevo, con el Frostbite, algunas novedades típicas de jugar. Y, bueno, avanzaron que habrá modo historia. Y saldrá José Buriño. Sí, es el final del juego. De hecho, salió. Allí, en plan, aquí estoy. ¿Me veis? Yo me voy. Sí, sí. Buenas tardes. O sea, le iba a saludar a Peter Moore y se fue. Sí. No sé, yo esperaba, lo que pusimos en Twitter ayer, ojalá, ojalá te puedas hacer de amigo de Cristiano Ronaldo y te puedas ir a marroco de fiesta con el helicóptero. Ir y volver entre partido y partido. Hoy no te convocan porque estás de resaca por culpa de Cristiano, ¿sabes? O algo así. Sí, estaría muy gracioso. Con Cañizares y... Con Cañizares y sus colonias. No sé qué habrá pasado con la colonia en el baño. La colonia de Cañizares. Buah, estaría muy guay. Pues sí, pero... A mí me extrañó que no saliera NBA Live, ¿no? Porque no sé si el año pasado salió, pero sí que sé que hace un... Querían checarlo. Se habrán gastado toda la pasta y habrán dicho, en el FIFA, y habrán dicho, bueno, pues... NBA, ya más adelante, ya luchamos contra 2K. El 2K está muy fuerte, pero... No les interesa ni a ellos. Ya. Es que el 2K es bestial. O sea, el 2K es... Ese juego es tremendo. Entonces supongo que estos habrán sido como... Bueno, tampoco tenemos nada que enseñar así que sea grande y habrá sido como... No, estaría lo que el FIFA... Lo sacaremos, venderemos lo que vendamos y fiesta. Sí, sí. Y el FIFA, pues... Pues bien, yo te ocurriría. Desde luego, si está bien un modo de historia, me van a pillar. A mí que se montara más revuelo en Twitter, para mejor, con el FIFA, que con cualquier otro juego de los que sacaron, es como... Algo has hecho mal, ya. Algo has hecho mal, porque... Porque sí, porque el FIFA sigue siendo un juego de fútbol que son siempre iguales. O sea, por mucho que cambies mecánicas, que cambies... Es lo mismo. Es fútbol. Sí, es fútbol. Es fútbol. Es fútbol. O sea, para bien y para mal. Dale lo que tiene que ser. Sí, sí. Pero es eso. O sea, a mí me pareció un poco floja por eso la... Tenían potencial, sobre todo lo que decimos, lo de Star Wars. O lo de Mass Effect, Andrómeda, que joder. El Mass Effect... El año pasado ya fue un teaser súper corto, este año no ha sido mucho más. No, no, no. Se ha visto tres segundos de gameplay. ¿Tres pinceladas? ¿Cuándo sale esta? Dijeron cuando salió algo o... Se supone que el año que viene a marzo. Se supone. Bueno, a marzo. Primer trimestre... Sí, capa octubre. Pasaba por octubre, o sea, está clarísimo. Y más cuando no se acaba nada. Es porque no tienen nada más. Pero bueno, no sé. Luego pusieron las iniciativas estas que están haciendo con la ONU y no sé qué. Eso sí que fue algo... Estuvo bien, pero creo que no es material para conferencia en el E3 de juegos. O sea, está muy guay que le desvisibilidad allí. Me moló. Pero le faltó... Ya os digo, como que le faltó chicha en general con juegos. Una chapa muy... No sé, le faltó ahí un pelín. A ver si el año que viene nos sorprenden. O el resto de conferencias nos amplían lo que se dijo. A lo mejor en las de Microsoft, Sony, podemos ver... Bueno, en Microsoft vamos a ver Battlefield seguro. Sí. Pero yo qué sé, vemos algo más de más efecto, vemos algo más de alguno. No creo. Para mí... Un pelín. Para mí... Caqueta. Se ha ganado la caqueta. Pues nada. La caqueta de momento. Bueno, después volveremos con Bethesda también. Así. Y hablaremos un poquito de Bethesda, que fue ayer Horas Intempestivas. Pero de momento, hasta aquí EA. Si os ha gustado, dejáis un like. Comentad aquí abajo qué os pareció a vosotros la conferencia. ¿Os gustó? ¿Os disgustó? ¿Os aburristeis? Y por Twitter. Y por Twitter lo mismo. Si os apetece, nos hacéis una mención, lo que sea, en arroba RetroStreamers. Estamos ahí comentando letres a fuego. Vamos a estar todo lo que queda por delante. Si no, en Facebook, RetroStreamers. Suscribéis al canal si todavía no lo estáis. Estamos intentando llegar a los 250 suscriptores. Ya nos queda poquito. A ver si llegamos entre... Oye, mañana. No sé si termine el 3. Nada, gracias por estar ahí y nos vemos. Ahora. Chau. 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 Chau.